El G7 A través de experiencias en la naturaleza Y Y bueno, la estoy presentando en lugares de inclusión Social Como plazas públicas Lo mío es pintura Una pintura realista Sí, figurativa Muy realista Que está basada en fenómenos naturales Como el glaciar O el mar El desierto Y yo voy al lugar Y hago un escaneo Del lugar a través de la observación Y me queda grabado en forma tridimensional Todo eso, que después plasmo En el lienzo Y En el atelier O sea, yo necesito Decantar todo eso En un lugar Alejado del Del fenómeno natural en sí Para poder Incorporar Lo emocional Cuando el espectador ve la obra Puede verse a sí mismo también O reconocer ese mar como un mar propio Si cerramos los ojos Captamos O podemos ser conscientes Que estamos captando también No solamente los sonidos Sino captamos la energía Y esa energía tiene Tiene sabor Tiene melodía Darles las gracias A todo el grupo de G7 Tuve la suerte de ser fotografiado por Nora Una gran artista Suerte 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 Espero que salgan Las fotos Como ella Quiso Y estoy muy contento De estar acá con ustedes Muy buen trabajo Muy buen equipo Adiós Incinado